¡Cuidado aquí delante que hay piedra! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay un poco más de inclinación y piedra suelta. Está un poco de nada más inclinada y piedra suelta aquí, ¡cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡George! ¿Bien? ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Buen día! ¡Ni a una otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!